A unos días de culminar el operativo de seguridad por el periodo vacacional en carreteras de la entidad por parte de las corporaciones de seguridad y preventivas, Protección Civil Estatal aseguró que han disminuido los accidentes viales hasta un 40% en relación al año anterior. Nosotros terminaríamos con el plan operativo de vacaciones de verano, donde también incluye de prevención de accidentes. Entonces, afortunadamente se ha tenido menos accidentes, menos personas lesionadas y también menos personas que hayan perdido la vida. Que a comparativo del año pasado teníamos menos accidentes. Bueno, ha disminuido considerablemente, estamos hablando de hasta un 40% de los accidentes en vacaciones, en carretera federal y estatal. Esto gracias al trabajo preventivo que se realiza desde el gobierno del estado a través de las dependencias. Sin embargo, informó que los accidentes en casa habitación se presentan con frecuencia durante el periodo vacacional. Esto, bueno, el trabajo preventivo que estamos haciendo conjuntamente con otras instancias, principalmente en la prevención de accidentes, que eso es, y sobre todo, pues bueno, la difusión que se hace a través de medios de comunicación o de radio, pues eso hace conciencia pues a las personas para conducir con precaución. Bueno, accidentes en casa habitación se dan más en vacaciones en menores de 12 años. Se incrementan algunas enfermedades en adultos mayores y en los accidentes de menores de 12 años, pues estamos hablando de heridas, hemorragias, quemaduras, caídas de bicicleta, de patineta, incluso, pues bueno, participan también en lugares donde hay difícil acceso. Pero en este año todavía no concluimos, todavía no tenemos bien la estadística hasta el lunes, pero no se ha incrementado considerablemente. Se ha hecho campaña también y eso es lo que está favoreciendo pues a que tengamos menos incidentes. En todo el estado sí hacemos un conteo o un comparativo, pues sí se ha incrementado lo del año pasado. Con imágenes de Óscar Hernández para 20TV Noticias, Alejandra Márquez.